Viernes de la Semana 25 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio, Memoria de San Vicente de Paúl, Presbítero. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu, lo armó guerrero y lo nombró en la Iglesia, Jefe del Pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Con el Señor, triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. De la Carta a los Hebreos Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar tu nombre. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Del libro de Tobit Al llegar a Ecbatana, Tobías dijo al ángel, Amigo Azarías, llévame derecho a casa de nuestro pariente Raguel. El ángel lo llevó a casa de Raguel. Lo encontraron sentado a la puerta del patio. Se adelantaron a saludarlo y él les contestó, Tanto gusto, amigos. Bienvenidos. Raguel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael, Amigo Azarías, dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara. Raguel lo oyó y dijo al muchacho, Tú, come y bebe y disfruta a gusto esta noche. Porque, amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara y yo tampoco puedo dársela a otro porque tú eres el pariente más cercano. Pero, hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se le ha dado en matrimonio a siete de mi familia y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe que el Señor cuidará de vosotros. Tobías replicó, No comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío. Raguel le dijo, Lo haré y te la daré como prescribe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la entregue y yo te la confío. A partir de hoy para siempre sois marido y mujer. Es tuya desde hoy para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Llamó a su hija, Sara. Cuando se presentó, Raguel le tomó la mano y se la entregó a Tobías con estas palabras. Recibela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moisés que manda que se te dé por esposa. Tómala y llévala en hora buena a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta del matrimonio, según la cual la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a cenar. Raguel llamó a su mujer, Etna, y le dijo, Mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Etna se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido. Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego, enjugándose las lágrimas, le dijo, Ánimo, hija, que el Dios del cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija. Y salió. Raguel y Etna cerraron la puerta de la habitación. Tobías entonces se levantó de la cama y dijo a Sara, Mujer, levántate, vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así, Bendito eres, Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo. voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía no busco satisfacer mi pasión sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron Amén, Amén y durmieron aquella noche. Raguel se levantó, llamó a los criados y fueron a cavar una fosa pues se dijo no sea que haya muerto y luego se rían y se burlen de nosotros. Cuando terminaron la fosa Raguel marchó a casa llamó a su mujer y le dijo manda a una criada que entre a ver si está vivo porque si está muerto lo enterramos y así nadie se entera. Encendieron el candil abrieron la puerta y mandaron dentro a la criada entró y encontró a los dos juntos profundamente dormidos y salió a decir está vivo no ha ocurrido nada entonces Raguel alabó al Dios del cielo bendito eres Dios digno de toda bendición sincera seas bendito por siempre bendito eres por el gozo que me has dado no pasó lo que me temía sino que nos has tratado según tu gran misericordia palabra de Dios te alabamos Señor bendecida Dios y proclamada ante todos los vivientes los beneficios que os ha hecho pues él os ha mostrado su misericordia a él debéis bendecir y cantar todos los días y narrar todas sus maravillas pues él os ha mostrado su misericordia de los escritos de San Vicente de Paul presbítero nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir ni tampoco por sus cualidades personales ya que con frecuencia son rudos e incultos por el contrario si consideráis a los pobres a la luz de la fe os daréis cuenta de que representan el papel del hijo de Dios ya que él quiso también ser pobre y así aun cuando en su pasión perdió casi la apariencia humana haciéndose necio para los gentiles y escándalo para los judíos sin embargo se presentó a estos como evangelizador de los pobres me envió a evangelizar a los pobres también nosotros debemos estar imbuidos de estos sentimientos e imitar lo que Cristo hizo cuidando de los pobres consolándolos ayudándolos y apoyándolos Cristo en efecto quiso nacer pobre llamó junto así a unos discípulos pobres se hizo el mismo servidor de los pobres y de tal modo se identificó con ellos que dijo que se consideraría como hecho a él mismo todo el bien o el mal que se hiciera a los pobres porque Dios ama a los pobres y por lo mismo ama también a los que aman a los pobres ya que cuando alguien tiene un afecto especial a una persona extiende este afecto a los que dan a aquella persona muestras de amistad o de servicio por esto nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos ame en atención a los pobres por esto al visitarnos esforcémonos en cuidar del pobre y desvalido compartiendo sus sentimientos de manera que podamos decir como el apóstol me he hecho todo para todos por lo cual todo nuestro esfuerzo ha de tender a que conmovidos por las inquietudes y miserias del prójimo roguemos a Dios que infunda en nosotros sentimientos de misericordia y compasión de manera que nuestros corazones estén siempre llenos de estos sentimientos el servicio a los pobres ha de ser preferido a todo y hay que prestarlo sin demora por esto si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre su medicamento o un auxilio cualquiera id a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si por prestar algún servicio a los pobres habéis dejado la oración salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a Dios ya que es por él por quien lo hacemos así pues si dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún hombre recordad que aquel servicio lo prestáis al mismo Dios la caridad en efecto es la máxima norma a la que todo debe tender ella es una ilustre señora y hay que cumplir lo que ordena renovemos pues nuestro espíritu de servicio a los pobres principalmente para con los abandonados y desamparados ya que ellos nos han sido dados para que los sirvamos como a señores de los escritos de San Vicente de Paul presbítero siendo libre en todo me he hecho esclavo de todos me he hecho débil con los débiles me he hecho todo para todos para salvarlos a todos yo era ojos para el ciego y pies para el cojo yo era padre de los pobres me he hecho todo para todos para salvarlos a todos del evangelio según San Lucas estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos les preguntó quien dice la gente que soy yo ellos respondieron unos que Juan el bautista otros que elías otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado les preguntó pero vosotros quien decís que soy yo Pedro le contestó el Cristo de Dios entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie les dijo el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas lo matarán y resucitará al tercer día palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús fue San Vicente consuelo de los que sufrían defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fue san vicente consuelo de los que sufrían defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas damos gracias a Cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquemos le diciendo apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo señor señor jesucristo tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo señor oremos oremos confiadamente al padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén señor tú que adornaste a san vicente de paul con las cualidades de un verdadero apóstol para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu iglesia concédenos a nosotros que animados por un celo semejante al suyo amemos lo que él amó y practiquemos lo que él enseñó por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén Gracias.